Amigos, ¿cómo están? Como sabemos, hace un par de semanas atrás, en septiembre del 16 de este año, la naval de los Estados Unidos declaró oficialmente en un comunicado de prensa que los ovnis o UFOs son verdaderos, o sea que existen. Esto ha llamado mucho la atención a la gente que obviamente es apasionada al fenómeno ovni, que le gusta saber de este tema, y a todos aquellos que son los investigadores profesionales, los investigadores amateurs, que prácticamente continúan siempre siguiendo este tipo de noticias, lo cual de una forma u otra ha sorprendido a entendidos y a profanos. ¿Pero a qué se debe todo esto? ¿Por qué la naval de Estados Unidos, toda una institución con muchas décadas de prestigio, va a decir que los ovnis ahora son reales? Bueno, ya medio mundo sabe que eso es verdad. Pero para recapitular, y obviamente en lo personal he dejado de hablar sobre este tema porque es muy controvertido, y ciertamente ya tienen rivetes de entretenimiento, en las cuales hay mucha información y más aún desinformación. Estados Unidos es el país indicado, evidentemente, para emitir esta declaración a través de su naval. Recordemos que en el año 1947, en junio, Kenneth Arnold, un piloto civil con una serie de antecedentes cívicos, inclusive después llegó a ser político en su país, dijo que había visto sobrevolando una pequeña avioneta Piper en Mount Rainier, en el estado de Washington, en la costa oeste de Estados Unidos, que había visto unos objetos y le acuñó la palabra discos voladores. Parecían como unos discos voladores, decía Kenneth Arnold, cuando aterrizó, y en esa época los periodistas radiales se le acercaron y quedó su nombre y este sobrenombre, los objetos desconocidos volantes, como discos voladores. Posteriormente, esta versión cambió, cuando la fuerza era de Estados Unidos, ya después creada y en plena guerra fría contra Rusia, dice que son Unidentified Flying Objects, o UFOs, discos voladores, disquivolantes, discos voladores en portugués, y así se ha conocido durante décadas. Pero eso tiene que ver realmente con los Estados Unidos, porque ahí fue donde se inició todo. Es aquí donde se inició todo, y vemos esas etapas antecedentes para poder llegar a este comentario actual de septiembre de este año, en la cual la naval de Estados Unidos dice que admite que los OVNIs son reales. Esto obviamente empezó a interesar al servicio de inteligencia de Estados Unidos, porque como se estaba viviendo la guerra fría, después de las explosiones de las bombas atómicas, y la carrera armamentista alrededor del planeta, por los países y las potencias en el mundo, entre ellos obviamente la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Posteriormente se unió a esto Inglaterra, Francia y otros países más. Tenemos un club atómico. Por lo tanto, muchas de estas oleadas OVNIs que se daban, se daban sobre zonas militares, donde la inteligencia norteamericana pensaba que era más que todo el enemigo, tratando de espiarlos. Esto fue que dio como paso en la década de los 50, inicio de los 50, cuando un polaco norteamericano de nombre George Adamski, decide decir su verdad, su encuentro con un alienígena que según él procedía de Venus, donde tuvo un contacto, y se acuñó también la palabra, gracias a él, contactado. Contactado con seres inteligentes no humanos, que no residen o no están en la Tierra aparentemente, y se comunicaron con él, no solamente vía contacto físico, ese es un encuentro cercano del tercer tipo, sino también a través de comunicaciones de tipo telepáticas, que según dice, él mantenía a tener. Todo esto fue creciendo con otras personas de la época, también norteamericanos como Daniel Frye y Orfeo Angelucci, entre otras personas que tuvieron contactos, y que comenzó a crecer todo esto. Gracias a este crecimiento comenzó también un genuino interés civil. Recordemos que en esa época, las fuentes de información eran mucho más pequeñas, y abarcaban prácticamente a nivel estatal, muy pocas veces a nivel internacional, no como es hoy en día. Entonces, llegaron a formarse lo que se llaman las organizaciones que investigan el fenómeno, como la NICAP, National Investigation Committee of Air of Phenomena, y otras más, y después la gran MUFON, Mutual UFO Organization Network, en las cuales ya tiene filiales en todo el mundo. Algunas han desaparecido, pero este avance en la parte de la sociedad norteamericana, y que después influyó en la creación de otras organizaciones pequeñas, grandes, que han ido manteniéndose o desapareciéndose a nivel internacional, sirvieron como base para que muchos investigadores, después escritores y otras personas, también vinculadas con las fuerzas aéreas de su país, científicos, ex astronautas, con el tiempo y con las décadas, comiencen a interesarse por este gran fenómeno de todos los tiempos, la presencia de objetos voladores no identificados. Así que todavía estamos en la década de los 50 en los Estados Unidos, pero vamos a pasar a grandes rasgos a la década de los 60. En la década de los 60, para mí, uno de los grandes casos, que es muy controvertido, pero señalado como real, es el de Betty y Barney Hill. Debemos entender que esto ocurrió en el año 1960, cuando se estaba dando toda la lucha por derechos civiles de los afroamericanos, en las cuales eran considerados ciudadanos de segunda, no tenían capacidad de votar y vivían completamente en un apartheid, marginados por la sociedad blanca anglosajona, que los mantenía controlados y en un estado de vida, realmente, que no correspondía a un país que se llama defensor de las libertades y los derechos humanos a nivel mundial. Esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque es un tema espinoso, pero recordemos que Betty era de raza blanca y Barney era de raza negra, los cuales hacían un matrimonio no convencional y no muy aceptado en los círculos sociales de los inicios de los 60. Esto quiere decir que ahora es común y se va a hacer mucho más común, pero en esa época era completamente distinto y justamente los extraterrestres logran abducir a Betty Barney Hill y posteriormente su historia sale a la luz. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a través del desaparecido psiquiatra John Mack, gran estudioso del fenómeno de abducción, las grabaciones o una copia de la grabación original de la hipnosis a Barney Hill y créanme que es aterrador y espeluznante. Algo realmente sucedió en esa noche que ellos fueron abducidos mientras se dirigían a su casa. Pero volvamos al hecho de que Betty Barney Hill fueron escogidos a propósito, como lo fue Kenneth Arnold, que después tenía una carrera impecable cívica, no había forma de decirle que este señor había mentido, como también George Adamski, que sale al escenario diciendo que ha tenido un contacto con seres de otro mundo, algo realmente radical, algo realmente revolucionario y pionero. En los inicios de la década de los 50 salen otros contactados como Daniel Fry o Ferro Gelucci y después se crean las grandes organizaciones internacionales de la investigación del fenómeno OVNI que repercuten obviamente en otros países hasta la fecha. Pero este caso de Betty Barney Hill, que son abducidos en un país como Estados Unidos, que en esa época tenía un promedio de 150 millones de habitantes y que solamente cada 3.000 personas, 3.000 ciudadanos, eran matrimonios birraciales que prácticamente eran condenados socialmente. En esa época los extraterrestres lo hacen a propósito. Siempre detrás de ellos hay una suerte de agenda. Los años 60, recordemos las grandes revoluciones, los años 60, la época en la cual prácticamente nos borramos del mapa, cuando hubo los tres días de gran peligro entre las explosiones atómicas entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, el mundo del rock and roll, grandes cambios de Carlos Castañeda y otros que trajeron una época muy turbulenta en las cuales se inserta poco a poco lentamente la presencia de estos objetos no identificados y sus inocuos tripulantes, los extraterrestres. Es en la década de los 60 donde comienzan a florecer ya con folletos, congresos y otros más las grandes investigaciones del fenómeno OVNI. En lo personal, a mí me gusta leer las informaciones de los investigadores de la época de los 60, del final de los 50 porque son muy ricas y muy originales y prácticamente siempre nos dan una muestra o evidencias de unas grandes investigaciones que no deben quedar en el olvido. Nos sirven prácticamente como herramienta de estudio de investigación actualmente. Entonces, en los años 60 crecen estos movimientos, se difunden a nivel internacional y ya se crean organizaciones también o subsidiarias de la MUFON, de la NICAP y otros más. También locales en las cuales un grupo de personas interesadas en este fenómeno comienzan a hacer sus propias pesquisas e investigaciones. En los 60 comienza a avanzar todo eso. Pero si ha ocurrido de los años 47 cuando en junio Kenneth Arnold dice haber visto discos voladores, en los inicios de los 50 los contactados a la cabeza con George Adansky en los inicios de los 60 en mi opinión irrumpe porque en la escena de la vida diaria una pareja birracial prácticamente que fueron escogidos para dar un mensaje en un momento de grandes cambios en la lucha por los derechos civiles como Martin Luther King Malcolm Epps y otros en los Estados Unidos por los derechos de los afroamericanos. Justo esta pareja llega después a cubrir la noticia que llega hasta inclusive en la televisión y después en películas. Esto continúa con los movimientos orgánicamente originales de estos grupos de investigación a nivel internacional y cada país también tiene lo suyo que comienzan sus propios investigadores en cada país pero al principio de los 70 comienza a cambiar las cosas pero al principio de la década de los 70 las cosas cambian de una manera más profunda y con una mayor inserción en las sociedades a nivel internacional especialmente en las sociedades occidentales digamos cristianas occidentales que gozan de prensa libre gozan de una gran clase media que se puede dedicar a investigar goza también de los medios de comunicación que se van expandiendo televisión radio vía satélite en ese momento comienza una mayor circulación de la información a nivel internacional y por qué no decir los primeros pasos de una globalización entonces si nosotros tenemos en cuenta eso yo personalmente creo que esto tiene un siempre un trasfondo sociológico antropológico la presencia de los extraterrestres en donde yo llamo a los contactados un real experimento sociológico por eso hay que seguir los pasos que los contactados dan y también que es un experimento antropológico por parte de los extraterrestres que visitan un planeta con una civilización interior esto lo he venido diciendo ya hace muchas décadas y me alegra que otros investigadores y contactados lo hagan saber en este momento también en ese sentido la presencia de grupos de contacto irrumpe en la sociedad esto quiere decir que una persona o varias comienzan a recibir comunicaciones que después son confirmadas con avistamientos y encuentros cercanos del tercer tipo esto verse cara a cara con un ser de otro planeta sea extraterrestre masculino o femenino y después esto cambia de tal manera lo que yo llamo el efecto del día siguiente cuando has tenido una experiencia extraordinaria al día siguiente tienes que regresar la realidad pero ahí está el experimento y ver cómo esa vida humana ha sido influenciada y busca dar su mensaje siempre son mensajes positivos o mensajes de que el mundo está cambiando etcétera entonces lo difunden a los cuatro vientos en ese sentido si nosotros vemos con calma vamos a ver que se formó el caso de Billy Mayer en Suiza contactado según él con playadianos el mismo caso con playadianos pero del costarricense Enrique Castillo Rincón con un fondo cultural completamente distinto al de un suizo de origen alemán tenemos también a Jean-Claude Borillón que es francés conocido ahora como Israel y el creador del movimiento israeliano lo que ha devenido su original experiencia se ha convertido ahora en un movimiento israeliano que ya lo sabemos por lo tanto cumple con los requisitos de una investigación de carácter sociológico antropológico el famoso grupo Rama también con Sixto Paz y Verónica Paz-Wells y otras personas más que formaron parte del inicio del año 74 e inclusive también lo que viene a ser el caso dramático del leñador Travis Walton que fue abducido con testigos y que desapareció y que posteriormente es atacado cuando intentan hacerle un examen aparentemente médico por unos seres grises él se defiende tremendamente a una trifulca pero aparece un ser que es que controla a estos grises le dice donde se encuentra ubicado lo devuelven le han pasado unos días y sus amigos que vieron desaparecer absorbido por una luz mientras él subió a la colina había detenido su camioneta sube a la colina a pesar de los gritos de los amigos que no lo haga la luz lo devora y después él es transportado abducido y devuelto y sus amigos corrieron la suerte de ser inclusive por la investigación policial ser calificados de un homicidio colectivo contra Travis Walton lo cual fue la idea de los investigadores en esa época entonces todos estos grupos estas personas que han tenido estas experiencias crearon grupos y todo esto ha ido creciendo algunos se han convertido en otros grupos han desaparecido todo esto viene a ser la riqueza del contacto frente a un mundo que realmente le es muy harto difícil creer en todo esto principalmente ocurrido en todo lo que es la parte occidental cristiana incluyendo Latinoamérica pero es muy harto difícil que haya prosperado en países comunistas como China la ex unión soviética África y en algunas partes de Asia por eso en la parte donde es la civilización imperante judío cristiano occidental con sus instituciones es la que es tocada y en ese sentido sentido perdón en el puesto más alto de liderazgo obviamente en los Estados Unidos por la carrera espacial armamentista y por el alcance de su ejército en todos los rincones del planeta si eres un extraterrestre y ves esa bandera en todas las bases en distintas partes del planeta ves que una moneda rige el comercio internacional y ves que hay un flujo de dinero que sirve para la actividad económica de esa civilización rudimentaria obviamente las cosas tienen que empezar en los Estados Unidos por lo tanto con el advenimiento de las telecomunicaciones en este caso de las redes sociales del internet el mundo se ha convertido en una aldea global el mayor consumidor que tiene la mayor cantidad de usuarios de internet obviamente es Estados Unidos y eso lo demuestra en el gran gigante corporativo como es Amazon en ese sentido después de una desensibilización y esa palabra es importante porque la gente se desensibiliza debido a la cantidad de informaciones reportes documentales y demás que se han venido dando de los años 60 70 80 y 90 donde se difunde prácticamente en las cuatro rincones del mundo la presencia de los discos voladores los objetos voladores no identificados entonces la gente comienza a tomarlo como una parte de una realidad comienza a desensibilizarse y comienza a emitir juicios personales de decir aunque yo no haya visto creo que es posible la vida inteligente en otros planetas aunque yo haya visto esto lo voy a decir porque esto también me puede afectar un poco la opinión pública que tenga sobre mi persona o si es una persona una autoridad muy importante y ya ha sido testigo a veces también puede decir mejor no abro la boca porque no quiero tener problemas este es un tema que obviamente afecta las creencias especialmente las creencias religiosas y la ciencia ortodoxa que ya no tiene otra oportunidad nada más que decir con esta declaración de la naval norteamericana que los ovnis son reales todo esto gracias también al avance de la tecnología obviamente yo creo que ellos han tenido debidamente premeditado y coordinado estas inteligencias no humanas que nos llevan por lo mínimo buenos siglos y quizás hasta miles de años de evolución en ese sentido cuando la gente comienza la masa comienza a desensibilizarse y se hacen encuestas cada dos tres años y el incremento y el porcentaje de gente que acepta la presencia de la vida extraterrestre entonces ya es momento de decir las cosas que se han venido guardando por lo tanto era ya la cuestión de que tarde o temprano los Estados Unidos con todos sus antecedentes que se han originado a los años de la década de los 40 hasta la fecha comiencen a sacar información para algunos esto también tiene que hacer pensar a la gente que trae entre sus manos Estados Unidos al momento de ahora emitir y dar validez a la naval norteamericana y decir que los ovnis existen que hay detrás de todo esto obviamente un país como este que ha censurado obstaculizado y ridiculizado sistemáticamente aquellas personas que seriamente han tenido la valentía de contar su experiencia de distintos estratos sociales es posible que tenga una agenda detrás de todo esto por lo tanto no me he sorprendido también porque me han preguntado esto que pensaba sobre la famosa invasión al área 51 pues es producto de las plataformas sociales y en muchos casos se ha sabido que algunas de las filmaciones muchas de ellas en las cuales se han visto personas con parcantas y todos estos avisos gritando en una zona desértica no han sido filmados en la área 51 en Nevada simplemente lo han hecho para viralizar sus propios videos la gente que fue allí prácticamente se encontró con un show muy de la norteamericana y eso es un poco como se llama aquí testing the waters viendo como están las aguas y como las personas también reaccionan frente a todo esto por lo tanto hay que verlo con pies de plomo pero hay todo para mí en mi humilde opinión toda una agenda sociológica antropológica por tenerlo con términos más conocidos a nuestro vocabulario de civilizaciones mucho más avanzadas que están observando con un interés aparentemente indirecto la realidad de nuestro planeta bueno espero que te haya gustado este comentario que bueno lo he tenido que dar porque me han hecho las preguntas del caso y si te ha gustado mi comentario también a lo mejor te conviene leer mi libro que es Presencia extraterrestre y nuevas visiones del mundo van a encontrar el enlace en la cajita de información y ya sabes suscríbete y estamos en contacto y no te olvides reclama la independencia de tu conciencia un fuerte abrazo a todos y gracias por seguirme hasta luego